Frente a esta panadería se encontraban las víctimas comprando el producto para continuar con su venta. Sujetos a bordo de una motocicleta los atacaron con arma de fuego. En el lugar murió Antonio Aquino Bernal, de 41 años, quien vendía café con pan en la zona. Además, otra persona más resultó lesionada en este ataque. Por el momento, las autoridades desconocen el móvil del hecho, pero no descartan que detrás de este ataque estén involucrados miembros de pandillas. Aquí solamente la moto que tiene ciertas características que parecen a la moto en donde andaba el sujeto, pero no tenemos la certeza de que sea eso. El lesionado fue trasladado por socorristas de Cruz Verde al Hospital Rosales, donde extraoficialmente se supo que habría fallecido horas más tarde. Walter Morán, TCS Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias.